Para confirmar lo que mencionabas, el día de ayer en hora de la mañana se ha llevado a cabo una medida judicial en cuanto a un desalojo que ha participado como colaborador y a los fines de prevenir cualquier tipo de situación la policía de la provincia, esto estuvo a cargo de un juez de paz como así también gente de la administración de Finkelpongo. ¿Se trataba de solo una familia? Bien, si bien es cierto en el predio que está ubicado en proximidades de la edificación de la zona franca sobre ruta nacional 66, había dos habitáculos, que según lo que tenemos es que es una familia si bien es cierto hay dos habitáculos de 100 metros de distancia a cada uno de ellos los cuales una vez cumplimentada la medida se ha procedido a desarmar estas edificaciones que tenían a los fines de que se haga entrega de todos estos elementos ya a la Finkelpongo. Exactamente, ayer pasado el mediodía se comunicó gente del SAME 107 había dado cuenta que ellos recibieron un llamado telefónico en donde le informaban que había una persona desvanecida en el interior de un habitáculo de lo que sería una especie de depósito de vehículos lo cual se constituye en el lugar y bueno, confirman que esta persona no presentaba signos vitales por lo cual dan inmediata participación al personal policial lo que amerita la presencia del fiscal, del médico de policía como así también personal de criminalística y en este caso realizado la tarea de campo y al no observar que esta persona presentaba lesiones y para un mejor prever, el médico de policía dispuso que se realice con anuencia del fiscal una autopsia para determinar cuáles han sido las causales del desceso si estamos hablando de una persona de 22 años aproximadamente que es oriunda de acá de Ciudad Perico y cumplía la función de sereno en ese lugar Bueno, después seguramente va a trascender las circunstancias que fallece esta persona, ¿no? Exactamente, lo que se te ha previsto es que en el transcurso de la mañana se realice la autopsia y lógicamente con eso ya vamos a tener a ciencia cierta cuáles han sido las causales del desceso, ¿no?